¡Hey! ¡Jabriel! ¡D-D-D-D-D-D! ¡D-D-D! ¡Hey! 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 ¡Palma! ¡Palma! ¡A sube y es que hay en el rote! ¡A sube y es que hay en el rote! ¡Achite ya me fue huacargan! ¡Descrito me fue huacargan! ¡Palma! ¡Cuchaime no va a te que chene! ¡Cuchaime no va a te que chene! ¡Y un baicacer y un daré! ¡Y un baicacer y un daré! ¡Cadenaku manzano! ¡Cadenaku manzano! ¡Altochetti y jancate! ¡Altochetti y jancate! ¡Hapancapampa y colpallo! ¡Hapancapampa y colpallo! ¡Fancapampa y colpallo! ¡Astrancinha de las ricas pantas! Tierra de las ricas pantas 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 Tierra de las ricas pantas